Un fallo eléctrico, producía ayer un pequeño susto a los vecinos de la leal villa de El Escoriala, cuando explotaba un local situado en el número 13 de la calle Alfolí. Destacamos, aunque gracias a la rápida intervención de los bomberos, policía local, guardia civil y protección civil, solo se produjeron daños materiales, según indicaba el propio ayuntamiento. Tras este suceso, los operarios municipales limpiaron la zona para su completa vuelta a la normalidad. Además, un equipo de protección civil se destacó en la zona de forma preventiva para evitar ningún disgusto. Es una de las cosas que les contamos en este día de hoy, pero tenemos otros temas que son o forman parte de los argumentos de la actualidad. Más de uno. Onda Cero Sierra. Juan Antonio Tirado. Varios consejeros de la Comunidad de Madrid ayer estuvieron en nuestra comarca. Destacamos, entre otros, la visita que tuvo al municipio de Los Molinos, la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, que estuvo acompañando al alcalde en una visita por los Campos Amarillos del Cambroño, para, obviamente, promocionar lo que se va a celebrar ese segundo Festival del Cambroño hasta este domingo, cuya floración tiñe el paisaje de amarillo en el municipio de Los Molinos, y le ha hecho ser referencia en nuestra Comunidad de Madrid y prácticamente en toda España. Eso por una parte. Por otra consejera, la de Medio Ambiente, estuvo en Las Rozas, ya que el municipio ha visto como la comunidad ha invertido en él 7 millones de euros para mejorar el abastecimiento de agua en el municipio roceño, como contaba la propia consejera, en este caso de Medio Ambiente, Paloma Martín. Gracias, agradecer como siempre al alcalde del municipio de Las Rozas, su acogida y la excelente colaboración que tenemos entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. El modelo de gestión de agua de la Comunidad de Madrid, pues es un modelo de éxito, y lo es porque somos capaces de ofrecer la misma excelencia en los servicios a todos los municipios, porque tenemos un agua de extraordinaria calidad y porque además es un agua que tiene un coste un 25% inferior a la media nacional. Bueno, pues esto es lo que ha comentado ayer la consejera. El alcalde ha dicho que esta será una actuación que se repita en otros puntos del municipio. La red, en 2012 se firmó aquel convenio. El PIR de hace dos legislaturas se dedicó íntegro al saneamiento, a la mejora de nuestra red. Ahora mismo está en marcha otra gran obra importante, ese colector en Villarrozas, en la zona de los colegios del Vargas Llosa y de Los Olivos, en aquella zona. Y nuestro plan sanea, que firmamos además como primer municipio, incorporaba todas estas actuaciones que, como nos han explicado el propio canal, va a afrontar ahora en cuanto licite sus obras. Eso lo que va es acompañado también de mejora de embellecimiento. En cuanto a cambio en las obras de golf, que están terminando estos 28 kilómetros de viales, el ayuntamiento los va a asfaltar y va a arreglar toda la zona de golf. Esta misma, una vez que acabe la obra de canal, tenemos un proyecto ya aprobado de 1,1 millones de euros para asfaltar y arreglar todas las aceras. Y con ese microurbanismo, que es una seña de identidad de este gobierno municipal, seguir mejorando lo que no se ve y lo que se ve, pero que es la colaboración entre las administraciones. Y la Comunidad de Madrid también ha actuado en un total de 225.000 kilómetros de carreteras durante toda la campaña de vialidad invernal que comenzaba el pasado 1 de noviembre y que ha concluido el pasado 30 de abril, identificando y localizando todos aquellos puntos que son habitualmente afectados y que se han centrado principalmente en los puertos de montaña durante este pasado invierno. El consejero de Presidencia de Justicia Interior, Enrique López, ayer presentaba precisamente el informe de este plan en Cercedilla. Hoy hemos presentado el balance del plan invernal de la Comunidad de Madrid, en el que podemos destacar que ha sido, o podemos certificarlo, de un gran éxito. Es cierto que ha sido una temporada con una bastante benignidad atmosférica que ha permitido que hayamos pasado este plan, este balance, sin necesidad de activar más que el nivel cero. Destacamos este detalle porque también en ese centro de conservación carreteras del Ventorrillo, que es en Cercedilla, David Pérez, apuntaba lo siguiente en el mismo sentido. Hoy hemos presentado este balance de vialidad invernal que ha resultado un ejemplo de colaboración, de coordinación y donde se han puesto conjuntamente todos los medios humanos y materiales y también todos los protocolos, tanto de conservación y mantenimiento de carreteras como de seguridad y emergencias. Y gracias a esa colaboración, a esa experiencia y también a la entrega de todos los que han participado en este dispositivo, podemos decir que se ha cumplido el objetivo, que era garantizar la seguridad de la gente, garantizar también la movilidad y garantizar también la prestación de servicios esenciales que tienen que estar salvaguardados de esas inclemencias invernales. Y hoy se presenta la sexta edición del Maradón de Cuentos de Galapagar. Galapagar, sabor a cuento, va a ser en la Biblioteca Municipal Ricardo León y allí van a estar presentes cuentacuentos aficionados como Rocío Rodrigo, Amalia Fernández o Sonia Moreno, representantes de la Tercera Edad, Beatriz Fraile, representantes de la Organización Marisa García, de la Red Solidaria de Galapagar, Julián Elías, la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Galapagar, Rosa María Encuentra, la coordinadora de la Biblioteca, Marina Cuervo y también estará nuestro querido Héctor Fernández, que colabora, ya saben ustedes, también con esta actividad y que hoy va a estar protagonista en esta rueda de prensa a la que vamos a asistir para contarles a ustedes después en cómo vive Héctor esta jornada de hoy con la presentación de este Maratón de Cuentos en el municipio de Galapagar. MS Más que Ventanas, número uno en eficiencia energética, patrocina este espacio. Bueno, les contamos que tenemos en el exterior de nuestros estudios, aquí ahora mismo, en Collado Villalba, una temperatura de 17 grados, máximas de 27, con los cielos totalmente soleados, y 14 de mínima en Cercedilla y en Navacerrada, 15 en Los Molinos y Becerril de la Sierra, 16 en Collado Mediano, en Guadarrama, Morar Zarzal, Cerceda, Alpedrete y El Escorial, 17 grados, en Colmenarejo, en Galapagar, Torlodones y también 17 en Las Rozas. MS Ventanas, las número uno del mercado, te ha ofrecido la información meteorológica. MS Ventanas, máximo aislamiento contra el calor y el frío. Son las 8.26. ¿Cuántos concesionarios de ocasión debe recorrer para ver mil coches? Solo uno. Autofesa. Más de mil coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Además, para darte el mejor servicio abrimos sábados y domingos todo el día. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en salida 42 de la A6 y en autofesa.com.